¡Aleluya! Es que todavía después de, no sé, como cuatro meses ahora seguida usando este iPad para mis apuntes y tener las escrituras aquí, y todavía no estoy acostumbrado a no tener mi Biblia conmigo, porque este es, para mí, después de cuarenta años de servir al Señor y predicar, esta es la Biblia para mí, pero estoy aprendiendo un poco de tecnología, ¿amén bien? ¿Tienes estudios también? Diego tiene tres, tiene su cuaderno, su Biblia y el móvil también. ¡Amén! ¡Wow! Podemos aprender de ti. ¡Amén! Pues vamos a empezar una nueva serie de mensajes, empezando hoy. Y la serie se llama... ¿Tú tienes un gráfico aquí? Sí, y ahora en Twitter, ellos tienen una cosa que es OMG, que significa ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, my God! Entonces, cuando algo te asusta o algo es impresionante o algo, tú pones OMG, o Dios mío. Diga conmigo, Dios mío. Dios mío. ¿Cuántos han oído esta palabra aquí en España? Personas diciéndoles cómo todo el mundo usa esta frase. Y ahora, estamos entrando en esta temporada de verano. Y verano normalmente es tiempo de cosecho para la iglesia. Es cuando las personas llegan por primera vez a conocer a Jesús. Durante el año, el verano es una temporada muy especial. Y creo que lo que quiero hacer es conectar algo en tu corazón, en tu espíritu. Cuando tú oyes a la persona diciendo, Dios mío. O así como este hombre. Dios mío. Cuando marca el gol, Barça es lo que hace Eli. Así es. Dios mío. Pero cuando Real Madrid marca un gol, eso es lo que hace Pablo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pero quiero conectar. Yo creo que en nuestro espíritu. Somos seres espirituales. Entonces, yo creo que hay algo en nuestro espíritu. Y quiero sembrar allí, en este lugar tan especial en tu corazón. Algo que cuando tú oyes a la persona diciendo, Dios mío. Será como un recuerdo para ti. ¿De quién es tu Dios? Porque muchas personas que no conocen al Señor siempre están clamando. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Es como otra palabra. Fatal. ¿Qué tal está? Fatal. Dios mío. Como yo quiero sembrar algo que va a activar en tu espíritu, en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Una respuesta cuando la persona dice, Dios mío. Y quiero empezar hoy con esta pregunta. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Ángel, ¿Quién es tu Dios? El que levanta mi cabeza. Amén. Wow. Wow. Y muy rápido también, ¿verdad? María Elena, ¿Quién es tu Dios? Mi amigo. Amén. Amén. Nadia, ¿Quién es tu Dios? El que murió por mí. Amén. Cristina. Mi salvación. Mi salvación. Mi gran amor. Mi gran amor. Mi gran amor. Amén. Amén. Diego Turner. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Amén. ¿Perdin? Mi padre celestial. Mi padre celestial. ¿Lore? Mi todo. Mi todo. ¿Lais? Tenemos a Lais aquí después de estudiar. Bienvenida a casa. ¿Quién es tu Dios? El que a pesar de todo, 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 no me lleva a su trabajo, me cuida, me sorprende y no permite que me alegre de él. Amén. 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 ¿Sasha? El que me transformó. Me transformó. ¿Y Sash? El que tiene miedo incondicionalmente. Amén. Que me ama incondicionalmente. ¿Nelly? Sí. ¿Quién es tu Dios? El que me acompaña a todos los días, en todos los momentos. Amén. 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 Nuestro Redentor. Amén. Armando. Amén. Amén. ¿Quién pasa ahí? Braulio, ¿quién es tu Dios? El que vive en mí. Amén. 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 ¿Quién es tu Dios? El Padre Celestial. Amén. ¿Ana? El Todopoderoso. El Todopoderoso. Ajá. ¿Carlos Salazar? El que hizo el cielo y la tierra. Amén. Wow. ¿Talí que llegó? A quien le pudo contar todo. Amén. Amén. Ajá. ¿Mercedes? El que le dio la vida. Amén. 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 ¿Charlotte? Amén. Charlotte está haciendo la traducción para las personas que hablan en inglés. Como el pastor. Necesito un poco de traducción de vez en cuando. Amén. ¿Vanen? ¿Quién es tu Dios? Mil Roca. ¿Erica? El Señor. Amén. ¿Anita? Mi Padre Celestial. Wow. Entonces, cuando tú oyes a la persona diciendo, Dios mío, ¿qué vas a pensar tú de tu Dios? Entonces, quiero hacer como una conexión, como un, Pepe, ¿qué es la palabra? Como el contacto, punto de. Punto de. Punto de contacto. Punto de contacto. Que cuando, cuando tú oyes a esa palabra, Dios mío, porque te prometo, si vas ahí en el público, hoy en la tarde, vas a oír a alguien decir, Dios mío, y quiero activar algo dentro de ti. Paco, ¿quién es tu Dios? El que le diga mi camino. Amén. Amén. Olga. Mi luz. Amén, mi luz. Ah, ¿Francia? Mi todo. Mi todo. Amén. 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 Pepechino. Pepechino. Amén. Amén. Jeremy, ¿quién es tu Dios? Who's your God? Somebody I can tell. ¿Alguien lo puedo contar? Amén. Flor, ¿quién es tu Dios? Dios es mi fortaleza y mi escudo. Amén. Carmen. El que le da cada día a favor es inmerecido. Amén. Paloma. Mi socorro. Mi socorro. ¡Súper socorro! Tiene que estar en la iglesia muchos años. para entender este superscore. ¿Cuántos recuerdos del superscore? A ver. Aleluya. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Creo que cuando afinamos o sintonizamos, 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 sintonizamos. Nuestro corazón, con este punto de contacto, cuando oímos, Dios mío, de alguien, de la boca de alguien, va a activar algo en nosotros, como estar listo y dispuesto a compartir algo de nuestro Dios con esas personas. ¿Amén? Porque esta es una temporada no solamente de cosecha, pero de evangelización. Creo que tú llevas el mensaje de Cristo aquí adentro. ¿Amén. ¿Verdad? Y una relación con Dios. Entonces, tú tienes algo para compartir. ¿Amén? Y queremos enfocar en esta primera parte de esta serie. Creo que tenemos tres o cuatro semanas en este mismo tema. Y quiero hablar de hoy. ¿Quién es nuestro Dios? Y vamos a empezar con el libro de Éxodo. Y versículos cuatro al quince. Y quiero darte un poco de contexto. Moisés, nacido milagrosamente, protegido milagrosamente. En Egipto, con el pueblo de Israel, fue un hijo de Israel, fue salvado y escondido. Y entró en la casa del faraón y creció hasta que tenía cuarenta años. Digo conmigo, cuarenta años. Cuarenta años. Es muy importante esta temporada, cuarenta años. Y allí encontró un egipcio maltratando a uno de sus nuevos hermanos del pueblo de Israel. Entonces, se levantó y mató al egipcio. Y después, por temor del faraón, escapó al desierto. Y estaba ahí en el desierto cuarenta años. Digo conmigo, cuarenta años. Cuarenta años. Ok. Cuarenta años haciendo la salvación del pueblo de Israel con su propia fuerza. Y no funcionó. ¿Amén? Entonces, fue al desierto trabajando con ovejas y cabras ahí en el desierto como un pastor. Digo conmigo, pastor. Pastor. Y tenía olor de pastor ahí. Cuarenta años. Y llega el momento, cuarenta años. Ahora, ¿cuántos años tiene Moisés? Ocho. Entonces, si tú piensas que tú eres demasiado viejito para ser utilizado por el Señor, estás equivocado. Porque Moisés no recibió su llamada hasta que tenía ochenta años. ¿Hay alguien de ochenta años aquí? ¿Nelly? ¿Y alguien de ochenta años aquí? ¡Bien! 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 Entonces, los demás de nosotros somos jóvenes. ¿Bien! Y estamos como candidatos para un llamado del Señor. ¿Cuánto puedes decir? ¡Bien! 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 Y ahora vamos a entrar en la historia. Él está cuidando sus rebanos allí en el monte. Y algo ocurrió. Vamos a ver. Y quiero ver versículo por versículo. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó ¿de dónde? En medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. No, Dios mío, Dios mío. Moisés, Moisés. Y él respondió, M aquí. Vamos a parar aquí un momento. Este hombre, después de 40 años de pastor, sabe que cuando tú estás cuidando ovejas, en el desierto, no hay mucha hierba, no hay muchos arbustos, no hay muchos árboles. Pero él vio una zarza en llamas ardiendo. Y él percibió que había algo ocurriendo aquí. Y dice aquí, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, es que Moisés necesita un poco de interés. Para nosotros, si vamos a saber quién es nuestro Dios, requiere un poco de interés por nuestra parte. Debemos investigar un poco. Y yo creo que cuando Moisés miró este milagro, porque lo que pasó es que la zarza estaba ardiendo, pero no consumía. Entonces, era como un milagro ahí ocurriendo en frente de sus ojos. Y muchas personas pueden pasar, y digo, ah, es un fuego ahí, y sigue adelante. Pero él paró, y empezó a investigar un poco. Y esta captó la atención de Dios. Es que cuando Dios vea esta disposición en nosotros de investigar un poco de él, él quería hablarlo. Entonces, dice, yo puse aquí, Moisés tenía interés y tomó la oportunidad para investigar. Y ahora es nuestro turno, debemos investigar un poco. ¿Quién es nuestro Dios? La última serie que compartimos, en él. Yo escribí, en él. Porque debemos saber quiénes somos en Cristo Jesús. Porque tenemos una posición muy privilegiada en el Señor. Él nos da su gracia, su amor, su abrazo, su apoyo, su protección, su favor, su prosperidad. Muchas cosas. ¿Amén? Amén. Y debemos saber quién es nuestro Dios. Cuando yo digo que mi Dios es, yo debo saber quién es Él. Porque si las personas reconocen que somos cristianos, quizás un día ellos van a preguntar, ¿y quién es tu Dios, amiga? ¿Quién es tu Dios? Es tu Padre, el que siempre está contigo. Pero, ¿qué significa esto? Entonces, debemos tener un conocimiento verdadero de nuestro Dios. No solamente ir al culto, o ir a la iglesia, o ir a una religión. Debemos tener una relación personal con Él. Y Dios siempre quiere estar con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Ok, próximo. Entonces, próximo versículo. No, versículo 5. Ya. Entonces, Él dijo, no te acerques aquí. Eh, espera. Él tenía interés, ahora está investigando y quiere acercarse a nuestra zarza al hielo. Y Dios dice, eh, hasta aquí. Ok. Entonces, Él dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies. Porque el lugar, digo conmigo, el lugar. El lugar. Donde estás parado, es, ¿qué? El lugar. Y lo que Dios me habló de este versículo, es que cualquier lugar donde Dios está, es tierra santa. Amén. ¿Sabe que esto es tierra? Wow, yo siento la evolución aquí ahora mismo. Porque adónde Dios está, es tierra santa. Amén. Pero en la cocina también. Amén. ¿Sabe que? Si Dios está contigo en tu cocina, tú estás preparando la comida. Dios está aquí, aquí contigo. Entonces, esta cocina, es tierra santa. Amén. Y debemos reconocer que Dios está con nosotros. Entonces, ¿a dónde vamos? Es tierra santa. Amén. La oficina. La escuela. Instituto. Supermercado. ¿A dónde? La playa. La playa. Ah, vamos a tierra santa, para jugar bowling. Ya. La piscina. Tierra santa. Amén. Sí. O necesito mejor amén. Amén. Cualquier lugar donde está Dios, este es tierra santa. Amén. Y es impresionante. Yo creo que podemos leer la historia muy rápido. Y perdimos muchas cosas. Porque, sobre todo, yo creo que Dios estaba como introduciendo, no solamente sus actos a Moisés. Dios quería que Moisés conocía a él personalmente. Amén. Que aprendió cómo escuchar su voz y reconocer la voz de Dios y la voz de un enemigo. Y como estas personas que buscan los billetes falsos en los bancos, ahora tienen máquinas y cosas como láser y todo eso. Pero antes, anteriormente, las personas que sabían cuáles eran los billetes falsos, nunca estudiaron los billetes falsos. Ellos tocaron y conocieron los verdaderos. Entonces, estaban tan familiar con los verdaderos que cuando pasó un falso, ellos inmediatamente lo reconocieron. Entonces, yo creo, lo que encuentro aquí es que Dios quería que Moisés tenía una relación tan íntima que iba a estar capaz de reconocer la voz de Dios y la voz del enemigo. Dios sabía que él iba a usar ese hombre para sacar a su pueblo de Egipto. Moisés no. En este momento, estaban conociendo a Dios, en realidad, por primera vez. Aunque era el hijo de Israel, generaciones, vino desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob. Pero, él era como heredero de todo eso, pero en realidad no conoció a Dios personalmente. ¿Entiendes? Y es mejor conocer a Dios personalmente que solamente tener la misma religión que tus antepasados. Amén. Dios quiere estar muy personal con nosotros. Y dice, en el próximo versículo, 6. Y añadió, este es Dios hablando, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, digo conmigo, entonces. Yo creo que, Sarza entiendo, este es suficiente para impresionar a Dick Flores. Y él estaba ahí, hablando con esta Sarza, escuchando las palabras desde esta Sarza, una voz. Y después, cuando Dios dijo, yo soy, digan conmigo, yo soy. ¿Quién es tu Dios? El yo soy. Y cuando estuvimos orando aquí con el equipo de Alavax, no sé si recuerdan, pero, pero Sarza, sin saber que yo iba a predicar sobre esto. No sé por qué, empezó a orar sobre la voz de Dios y que era el gran Joshua, ¿verdad? Estuve diciendo la verdad. Es que fue una confirmación para mí, es como Dios puso una sonrisa ahí en mí. Yo estoy orando ahí, yo, gracias, señor. Yo sé que estoy en el camino correcto. Cuando Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, entonces, Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Por qué piensas que Él cubrió su rostro? Estaba hablando con la Sarza, o escuchando la voz, pero, de repente, tiene que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el resplandor? ¿Pero era la misma Sarza? Solamente diciendo ahora que yo soy el Dios de tus antepasados, hablándote. ¿Honor? ¿Honor? ¿Puede ser? ¿Temor? ¿Temor? ¿Qué más? ¿Por la majestad de Dios con quien él estaba hablando, sí? ¿Qué más? ¿Por vergüenza? ¿Cómo? Por vergüenza. Por vergüenza. ¿Puede ser? ¿Qué piensas? Entonces, ¿cómo sería estar en la presencia del Dios viviente? ¿No estaba preparado? ¿Por respeto? ¿Por respeto? ¿Por su poder, no? ¿Por su poder? Sí. ¿Eli? Por su poder, sí. Es que muchas veces leemos esos versículos tan rápido, que no entra el impacto en la vida de alguien que realmente conoció a Dios, como cara a cara. Yo puedo imaginar, wow, que, ah, hoy estoy oyendo voces. Y de repente, encuentro que, wow, no es solamente una voz, es Dios. Como Dios tiene un acento muy especial. Voces. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué lástima que no puedo imitar a Darth Vader? Luke, I am your father. Si tú puedes imaginar el impacto de Dios diciendo, soy yo. Soy yo. El Dios que él había escuchado toda su vida, en este momento, está frente a él. Y él quería cubrir su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Él puede ver una zarza al viento. Esto es impresionante para mí. Pero pensando, wow, este es Dios aquí. Y por eso tengo que quitar mis alabias. Porque este lugar es santo. Porque Dios está aquí conmigo. ¡Wow! Pero sabe que tú tienes esa experiencia cada vez que tú empiezas a orar. Porque él está ahí contigo, escuchándote. Y si tienes tiempo, y tardas un poco en su presencia, vas a escuchar su voz. Vas a oír su voz. ¿Qué voy a decir? Próximo versículo. Qué susto, ¿verdad? Y el Señor dijo, ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he escuchado, ¿qué? Sufrador. A causa de sus capataces. Pues estoy, ¿qué? Consciente. Repite conmigo. Consciente. Una vez más, consciente de sus sufrimientos. Tú puedes pensar, no, pero, ¿por qué está diciendo esto a Moisés? Porque él quiere como presentar su carácter. Yo creo que había personas en Egipto que estaban diciendo, wow, si Dios es por nosotros, ¿dónde está? Pero, como compartimos anoche, cuando hay juicio, como Ruth dijo durante la ofrenda, cuando los cielos están cerrados y hay sequía, normalmente es por causa del pecado de alguien. Y muchas veces por el pecado del pueblo de Dios. Pero este juicio siempre es como un propósito. Dios no, cuando Dios cierre los cielos, su esperanza es que vamos a responder rápidamente. No vamos a tardar 40 años. Pero los israelitas habían tardado 430 años. Pero ahora dice que Dios, dice, estoy consciente de sus sufrimientos. Y ahí arriba dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado, ¿qué? Su clamor. Había algo diferente en este clamor. Como compartimos anoche. Hay un clamor que solamente es una queja. Porque si Dios... Yo... Esto no es un clamor que Dios escucha. Pero el genuino, sincero, de corazón, en humildad, con verdad, en espíritu, Dios escucha este clamor. Después de 430 años, Dios oyó algo diferente en el clamor del pueblo de Dios. Y mi esperanza es que cuando empezamos a orar ahora, Dios va a escuchar algo diferente en nuestro clamor. Amén. Mira, anoche, ayer, todo el día de ayer, fue algo diferente en la historia de España. Amén, amén. Venimos a España hace 10 años. Y era el primer año que tenía España en Amoz por ti. Y es interesante porque cuando venimos aquí el año anterior, en agosto del 2005, había una sequía aquí, ahí por el aeropuerto, en la zona de Málaga. Y fue en Girón, la torre, había una sequía, mi cuñada me había dicho que había una sequía de 5 años. Y cuando venimos del aeropuerto aquí, por el entierro de mi cuñado, Roberto, que era un pastor aquí en este momento, Dios me habló claramente, dijo, la sequía ha terminado. Yo no sabía que había una sequía. Y fue después cuando Colette me dijo que, ¿sabe que hay una sequía aquí, 5 años? Y yo dije, Colette, cuando estuvimos en el coche, yendo a este fondo del aeropuerto, Dios me habló suavemente, y la sequía ha terminado, ¿verdad? Amén. Y en realidad, empezó a llorar este año. Y en 2006, algo cambió. No estoy tomando crédito, no sé, estoy bendecido porque Dios me ha enviado a una tierra de avivamiento. Amén. Estoy aquí para ver el avivamiento. Amén. Yo creo que requiere que aprendemos cómo clamar a Dios. Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, y orar lo que Dios quiere traer a esta tierra. Amén. Que Dios use a esta nación como un ejemplo, un modelo de avivamiento, y no solamente en Europa, pero para todo el mundo. Amén. O necesito un mejor amigo. Y podemos formar parte de este equipo. Amén. Pero debemos conocer a nuestro Dios. Amén. 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 Próximo versículo. ¿Estás aprendiendo algo? Amén. Dios está revelando su carácter para que Moisés pueda conocer qué tipo de Dios tengo. Porque Dios sabía lo que él iba a hacer con Moisés, pero Moisés no. Dios sabe lo que él va a hacer con tu vida. Quizás tú no lo sabes todavía. Pero Dios quiere preparar tu corazón para que cuando Dios dice, camina sobre estas olas. ¿Ah? Dios quiere convencerte que si tú recibes órdenes del Señor para hacer lo imposible, que él va a estar contigo. Amén. Y tú puedes tener la seguridad y la confianza. Guau. Quizás todo el mundo va a pensar que soy loco. Pero si Dios me ama, yo voy a obedecer. Amén. Y yo creo que este es cuando empezamos a ver los milagros en nuestra vida, en las personas a nuestro alrededor y en nuestra nación también. Amén. Amén. Espero que estás aprendiendo algo. Y he descendido, este Dios hablando, y he descendido, Dios ha bajado a la tierra para librarlos de manos de los egipcios. Y yo puedo imaginar Moisés diciendo, ¡Oh, wow! Mi pueblo va a salir de Egipcio. Egipto. Él no estaba en Egipto. Él estaba ahí en el desierto cuidando rebaño. Él estaba en otro país. Y él dice, ¡Wow! Al final Dios va a bajar y librarle de la esclavitud del faraón. Y yo puedo imaginar el gozo en su corazón. Pero lo que él no sabe es que Dios iba a usarle a él. ¿Cómo decir amén? Dios puede usar lo que él elige. Y para sacarlo de aquella tierra, ¿a dónde? A una tierra buena y espaciosa. A una tierra que maná leche y miel, al lugar de los canareos, de los hititas, de los amoreos, de los freseos, de los hebeos y de los yebuseos. ¿De qué buceos? Yo puedo imaginar, Moisés, súper alegre, que Dios al fin va a liberar a su pueblo. Pero, y es algo, yo encuentro algo aquí que es una señal para mí. Dice, y para sacarlo de aquella tierra, digo conmigo, aquella tierra, ¿y qué tierra es? Egipto. Esclavitud, trabajo, labor, látigos, abuso, de extranjeros, ahí. Y yo puedo imaginar, wow, Moisés diciendo, wow, Dios va a sacarle de ahí, pero ¿a dónde va a ayudarle? Y para mí, esta fue una señal, como una confirmación de nuestro ministerio, aquí en este momento. Que Dios siempre nos quiere llevar a un lugar mejor. Amén. No dijo que solamente iba a liberarle, pero iba a llevarle a una tierra que emana leche y miel. Pues, no significa que no hay problemas en la nueva tierra, porque a donde hay leche y miel, siempre hay toros y abejas. Entonces, tenemos que afrontar las dos cosas. No solamente leche y miel, cuando voy a decir abejas extra. Y al lugar, interesante también, al lugar de, digan conmigo, D. 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 Es una palabra muy pequeña. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. D, 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 D. ¿Y tú me dices? Es que Dios, muchas veces, quiere llevarnos a un lugar que ha sido preparado por otras personas para nuestro beneficio. Amén. ¿Sabes qué? La persona puede decir, wow, una nación grande es una iglesia muy bendecida, pero no estoy aquí solo. Estoy, como edificando sobre los hombros y los sacrificios de la persona que vinieron aquí antes. Amén. Amén. Con la sintonía mejorada. Amén. Dios nos va a usar, pero Él también ha usado personas antes que nosotros. Amén. Amén. Y es interesante porque los tesoros de tinieblas han sido reservados por los suyos, dice el Señor. Isaías 45, versículos 2 y 3. Yo solo quiero insertar estos versículos para que tú lo puedas ver. Este es Isaías, ¿verdad? Yo iré delante de ti y hallaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Como Dios va como una, como, no sé, uno de estos instrumentos de guerra que rompe las barreras. Voy a decir amén. Y, próximo versículo, te daré los que, tesoros ocultos y la riqueza de los lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, yo de Israel, el que te llama por tu nombre. Voy a decir amén. Es que Dios tiene posesiones reservadas para nosotros. Estaba mencionando anoche, Diego Terria está aquí cuatro meses ahora, tiene su nuevo negocio y Dios va, Dios tiene algo preparado para ti, Diego. Y hay otros que están trabajando, están estudiando, Dios tiene algo para ti, la iglesia. Estamos hablando mucho de ti, de algo. ¿Sí? Estamos soñando. ¿Sabe qué? No está aquí por accidente. No es casualidad que Giles está aquí. Está estudia animación de niños y muchas otras cosas ahí en la universidad. Dios tiene un propósito. Amén. Pero no solamente para ella, pero para todos nosotros. Amén. Formamos parte del equipo de Dios. Amén. Y sabe que Dios no tiene derrota. Amén. Amén. Así no me pone. Amén. Te daré los tesoros ocultos y la riqueza de los lugares secretos. Cuando Dios dijo que mira, te voy a dar esta tierra de esta persona, tú puedes pensar, wow, pacifista, wow, pero estos pobres hombres que están ahí trabajando en esta tierra para que los de Israel entra y toma posesión de todos sus bienes. No, este no es justo. Favor no es justo. Siempre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero eran idólatros y como enemigos de Dios. Pero Dios muchas veces puede usar hasta sus enemigos para preparar un lugar para los hijos de Dios. Amén. Yo no entiendo, pero es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Por eso lo creo. Y ahora vamos a regresar a Éxodo. No sé cuál versículo es. ¿Ocho? Ya, próximo versículo. Y ahora, digo conmigo, ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y dice aquí el clamor ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios odió este clamor. Como dije antes era un clamor diferente de los últimos 430 años cuando ellos entraron en esta tierra de Egipto. Ahora hay algo diferente y Dios está a punto de empezar algo completamente nuevo. Y estaba buscando un cielo que iba a llevar sus manos a su final. Ahora, próximo versículo. Ahora pues, ven y te, diga conmigo te, te, y te enviaré al faraón. ¿Dónde estaba Moisés antes? En Egipto. Él estaba en la casa del faraón. Él era tratado como un hijo del faraón. Cuando mató a Egipto, egipcio, es cuando él escapó de Egipto para ir ahí al desierto. 40 años hasta este punto. Ahora, 40 años en el desierto cuidando ovejas. Y ahora, Dios dice, Felipe, enviaré al faraón. ¿Cómo? ¿cómo? Yo no sé si estoy en Dios hablando. Quizás, quizás, ¿a dónde inventó esa palabra? Dios mío. Dios mío. Ahora, pues, ven y te enviaré a faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Ahora, todo es muy personal. Es que antes, hoy, grandios, yo soy zarza al miedo. Wow, este es el Dios de mis antifrasados. Wow, qué impresionante. Y ahora, Dios dice, y te voy a usar a ti. Mira, mira cómo está entrando solamente la revelación. Es una cosa leer la historia a 8000 años después. Wow, qué valiente era Moisés. Gloria a Dios. Pero es ahora nuestro turno. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Te acuerdas todas las cosas que hemos dicho antes? El Todopoderoso, el que va conmigo, el que es mi fuente de vida, el que siempre está a mi lado, el que me ama, el que me abraza, el que me bendice, el que me favorece, el que me prospera, el que me protege. Ah, sí, Él es tu Dios. entonces, entonces, si Él te da unos órdenes, tú puedes obedecer y todos los santos dicen, Amén. Wow. Wow. ¿Sabe qué? Es más fácil decir Amén que obedecer. Estás aprendiendo algo, yo creo, ¿verdad? Ahora ven y te enviaré a Pará. Próximo versículo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo? Ok, ¿Quién es tu Dios? ¿Y quién eres tú? Pero hay un secreto, ¿Dios o no? Tú más Dios es una mayoría. Tú puedes con Él. Amén. Con ese es tu mejor Amén. Está cayendo la moneda, ok. Si Dios pide algo de mí, es porque Él va a ir conmigo para cumplir con esta misión. Si Dios tiene una misión para ti, es porque Él sabe que tú no puedes cumplir. Dios no crea fracasos. Hay desafíos, hay retos, hay dificultades, pero si Él está contigo, tú puedes. Amén. ¿Bien? Pero Moisés dijo a Dios que impresionante, Él está hablando a Dios. Dios está dando órdenes, como un plan revelado delante de los ojos de Moisés. Y ahora Moisés, que antes estaba recuerdo que Él cubrió su rostro por temor a ver a Dios. Ahora está hablando a Dios. pero Dios ¿Quién soy yo? Tener una conversación, esta es oración. Amén. Si tú ores, vas a tener un encuentro así en tu vida, te garantizo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Tú sabes qué fuerte es el ejército de Egipto, Señor. Tú sabes cuántos soldados, cuántos, cómo, y el Faraón mata a las personas así. 10 mil escravos, matan a ellos así, porque tenían millones. Tú sabes cómo es el Faraón y tú me quieres enviar a él para sacar toda su fuerza de labor que están construyendo las pirámides y las carreteras y los palacios. ¿Sus ciudades ahí? ¿Yo o es la persona que ir ahí y decir voy a llevar todas las estrellitas de aquí? ¿Vale? ¿Estás comprendiendo lo que está ocurriendo aquí? Por eso él está como resistiendo un poco los órdenes del Señor. Próximo versículo. Y él dijo Dios ciertamente yo estaré contigo. ¿Puedo decir la verdad? Amén. Ok. Si tú vas conmigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Ok. Hay una señal que tú puedes llevar al banco para seguridad. es una promesa. Esto es. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto ¿qué? Adorar a Dios en este monte. Él está en este monte. Dice que vas a ir a Egipto vas a sacar todo el pueblo de Israel y la señal que yo estoy contigo es que vas a adorar al Señor en este mismo mundo. Vas a volver a la iglesia. Yo soy más o menos normal. Estoy pensando si pero cuando voy ahí no hay muchos planes aquí. Ciertamente yo estaré contigo gloria a Dios y la señal para ti de que soy yo entonces la señal no será la salsa ardiente con él. Este será impresionante si tú vas mira qué perro tan raro que tienes un fuego de como va contigo. Este será impresionante ¿verdad? Si cada lugar a donde vas viene esta salsa arbusto ardiente tras de ti vamos a hablar con el varón con esta llama ¿varón? estamos aquí pero no fue así la señal no será salsa ardiente viendo ni ni una como una nube grande o una espada como dando vueltas así sobre mi cabeza no la señal será cuando tú salgas de Egipto con todo el pueblo y empiezas a adorar a Dios en este monte aquí donde estamos este será tu señal pero ¿qué pasa esto? entre medio cuando yo salgo de montañas ir a Egipto a hablar con el faraón sacar el pueblo ahora yo creo que está callando la moneda que tú estás como captando wow la dificultad de realmente obedecer a Dios por eso dije es más fácil decir amén que obedecer a Dios y es impresionante porque adoración es súper importante para Dios y lo que Dios iba como facilitar era que el pueblo de Dios adoraba a Dios en libertad es lo que Dios tiene para nosotros también amén próximo versículo entonces dijo Moisés a Dios he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros tal vez me digan cuál es su nombre qué responde Moisés está pensando antes mira ok tengo la comisión vamos a regresar aquí vamos a adorar en libertad en este monte esta es mi comisión pero señor si voy y empiezo a decir a los ancianos los líderes del pueblo de Israel dentro de la esclavitud que yo estoy enviado de mi señor para llevarles a la libertad ellos me van a preguntar y cómo se llama este Dios que se llamó ok qué voy a decir señor qué le responderé es que es impresionante esto Moisés la Biblia dice que es el hombre más humilde de la historia estoy impresionado con este hombre 40 años en Egipto viviendo como rey hijo de rey hijo del faraón 40 años como pastor yo llevo ahora 40 años como pastor he aprendido algunas cosas pero no sé si estoy preparado para entrar de un faraón ahí en África que tiene millones de esclavos no sé pero en este momento yo creo que Moisés está pensando antes de afrontar esta reto carne cómo voy a responder me encanta porque yo veo humildad está pidiendo instrucciones del señor porque si vamos a cumplir la misión de Dios necesitamos las instrucciones de Dios la sabiduría de Dios el poder de Dios amén y la gracia próximo versículo y dijo Dios a Moisés yo sobre el que sobre oh este es mucho mejor yo soy yo soy yo soy el que soy yo soy el que soy yo soy el que soy ok entonces cuando voy y hablo con el pueblo debo decir que yo soy el que soy me ha enviado y esto va reparar todo esto va a aclarar todo para ellos oh ok ok no sabíamos ok el Dios yo soy el que soy el que han enviado ok vale vamos salimos de eso es que vale creo que yo salía donde inventaron esa palabra vale vale pero había unos tudores dicen no pasa nada yo soy el que soy y añadió así dirás a los hijos de Israel yo soy yo soy me ha enviado a vosotros esta es mi única tarjeta de autoridad mi única placa de autoridad yo soy me ha enviado vamos a practicar repito yo soy yo soy me ha enviado me ha enviado a la vez yo soy me ha enviado yo soy me ha enviado funciona verdad próximo versículo dijo además Dios a Moisés Dios me encanta porque Dios es tan personal él comprende que esto es cierto realmente necesita un poco más de información entonces dijo además Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel el Señor el Señor el Dios de vuestro padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación miren ahora estamos ocho mil años después de esta experiencia todavía estamos hablando de su nombre y a través de este nombre hemos venido a la salvación y debemos saber quién es nuestro Dios nuestro Dios es ese Dios el yo soy el yo soy que nos ha enviado a nosotros a la aldea de América aquí a España Pepe y Paloma desde Málaga para este momento Lore y Diego yo soy ha enviado a ustedes aquí Paco Elena William María Elena Armando Francia Javier Eo Armando Don Pablo mira Dios está enviado aquí Dios tiene un plan no es por casualidad que estamos aquí Dios quiere que conocemos a él personalmente porque en esta situación esta experiencia había retos barreras desafíos que debemos superar como en la experiencia de Moisés pero Dios es tan personal él quiere darnos su sabiduría sus instrucciones para que podamos cumplir con nuestra misión él está contigo como él dijo a Moisés estaré contigo y la señal yo creo que una de las señales es porque amamos este tiempo de adoración y alabanza y invertimos tiempo en ensayos en instrumentos equipo de sonido y todo porque queremos adorar al que Dios llame él es fiel y hay una señal dentro de nuestra alabanza y nuestra adoración que es el propósito de Dios que podemos alabar y adorar a Dios en libertad con gozo y ahora hemos oído de la historia de Moisés pero también debemos reconocer que ahora es nuestro turno como protagonista de la historia moderna y actual de conocerle y compartirle con nuestro mundo ¿Quién es tu Dios? Tienes que pensar en esto muchas veces yo creo que las personas van al culto la iglesia en la mañana y saben para ir a almorzar y muchas veces olvidamos de lo que hemos oído es como no vamos a abrir nuestra vida hasta que la próxima semana cuando vamos a la iglesia vamos a hacer una de dos cinco minutos antes de ir a la iglesia de nuevo mira yo creo que Dios quiere más de ti cuando se te mejor Dios quiere estar en conversación contigo todos los días no para convertirte en un religioso gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no Dios Dios quiere estar contigo porque Él te ama Él tiene mejor plan para ti que tú puedes imaginar Dios quiere darte una tierra mejor de lo que tienes en este momento pero si tú no estás convencido de esto vas a como acomodar con lo que tienes conformarte vas a conformarte con lo que tienes en este momento y no estoy hablando de egoísmo o orgullo no o jactar ni nada de esto estoy hablando que Dios tiene algo mejor para ti mejor para tu matrimonio mejor para tus hijos mejor para tu hogar mejor para tu coche mejor para tu trabajo mejor para tus finanzas no pero pastores suena como como Dios es un Santa Claus que siempre quiere nos quiere dar pues quizá robaron esta idea de Santa Claus de Dios porque Dios es bueno Dios es fiel Él es un galardonador de los que le gustan con todo su corazón este es el hebreo sin fe es imposible agradar a Dios porque las personas que vienen a Él que creen deben creer que Él es un galardonador de los que sinceramente buscan entonces Dios está comprometido a nuestro mayor bienestar Él quiere que tú puedas disfrutar de tu vida no solamente aguantarlo soportarlo hasta que mueres y te pone en una cama o ahora te quema no Dios tiene un plan mucho mejor para la mercadería sabe que este tiempo de altar ahora mismo quiero que oremos juntos y no bajo ninguna presión no quiero manipular ni nada es como como tú eres delante de Dios si tú quieres conocer demás si tú quieres tener una relación más íntima con Dios Dios está listo Dios está dispuesto Él te conoce desde antes de tu nacimiento hasta ahora hoy pero muchas veces no conocemos tanto a Él pero Él quiere revelar quién es Él ¿amén? pongámonos de pie vamos a ver sabe que en Juan 17 3 dice y esta es la vida eterna que te conozca a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo aquí más en día la salvación la vida eterna no es un acto que ocurre en un momento es una relación personal con Dios ¿amén? hay muchas personas que dicen piensa que he orado la oración mágica de entrar en la salvación pero es que no es la salvación la salvación la vida eterna es una relación con Dios conociendo a Él y Él a ti voy a decir amén a Dios y ahora vamos a orar y voy a pedir que cierren los ojos conmigo levanta tus brazos delante del Señor un momento nada más y si quieres conocerle más si quieres conocerle por primera vez vamos a orar y quiero pedir que repiten conmigo esta oración en voz de Dios Señor Jesús yo sé que tú eres Dios Padre Celestial yo sé que tú me amas Espíritu Santo yo sé que estás aquí conmigo en este momento ahora mismo quiero abrir mi corazón quiero abrir mi mente quiero abrir mi espíritu y mi alma para conocerte como mi Salvador como mi Dios como mi Señor como mi Señor como mi yo soy como mi Dios soy no solamente quiero conocerte no solamente quiero conocerte quiero compartirte con otros quiero compartirte con otros pero por esto Señor pero por esto Señor debo conocerte más debo conocerte más más y más más y más cada día cada día entre mi vida entre mi vida seas el dueño de todo seas el dueño de todo todo lo que tengo todo lo que soy todo lo que soy pongo en tus manos pongo en tus manos ahora mismo ahora mismo declaro por fe declaro por fe que soy tuyo que soy tuyo que tú me has enviado que tú me has enviado a mi mundo a mi mundo quiero adorarte quiero adorarte en espíritu y de verdad en espíritu y de verdad con todo mi corazón con todo mi corazón gracias por oír mi oración ahora gracias por oír tución por salvar mi alma por salvar mi alma darme una vida abundante darme una vida abundante y para abrir mis ojos para abrir mis ojos y mis oídos y mis oídos y mi corazón y mi corazón para reconocer tu voz para reconocer tu voz más y más cada día pido todo eso pido todo eso en el precioso nombre de Cristo Jesús en el precioso nombre de Cristo Jesús y todo lo santo dice Amén le voy a dar una pausa aplausos 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 sabe que conociendo a Dios es una aventura y mi esperanza es que mañana vas a conocer más de Él que hoy y paso mañana aún más para que tú puedas llegarle contigo a tu mundo Amén pues bendiciones todos nos vemos el miércoles a las 8 de la tarde hasta muy pronto abrazos para todos